Hola, bienvenidos a un nuevo Taller al Patio. Mi nombre es Paola y hoy los voy a acompañar a convertir un recuerdo familiar en una hermosa obra de arte usando la técnica del collage. Como probablemente muchos de ustedes saben, el collage es una técnica que consiste en pegar papeles en diferentes tamaños, formas, colores y dimensiones para lograr una composición armónica y artística. Eso nos va a permitir explorar las texturas, las formas, los colores y muchísimos materiales pues para crear nuestras propias composiciones. En mi caso, yo elegí una fotografía de mis últimas vacaciones. Tú puedes elegir una foto con tu papá, con tu mamá, con tu familia, de tus vacaciones, de tu cumpleaños, de cualquier celebración especial. ¿Cuál es la foto que van a elegir y cuál es el recuerdo al que le van a hacer honor con esta obra de arte que vamos a crear hoy? Corran a buscar la foto y además estos materiales. Lo primero que vamos a necesitar es tijeras para recortar los papeles en diferentes formas de acuerdo a nuestra composición. Pegantes, pueden elegir pegantes en barra, pegantes como estos que son pegante blanco, el que tenemos en la casa. Podemos usar silicona líquida, mejor dicho, cualquier tipo de pegante. Con mucho cuidado para no ir a arrugar demasiado los papeles. Ahorita les voy a explicar cómo. Además, vamos a usar también marcadores, lapiceros, colores, reglas, todo lo que tengamos como materiales de arte para añadirle diferentes detalles artísticos a nuestro collage. Yo traje uno de ejemplo para mostrarles lo que podemos lograr. Este collage incluye además algunas cosas que yo pinté con acuarelas, como unas hojitas, una imagen que me gusta, usé plumitas también. Nosotros, por ejemplo, en este caso y para esta creación, voy a usar hojitas secas que me encontré por ahí caminando por la calle. O ustedes mismos pueden encontrar florecitas, hojitas y meterlas en un libro. Eso ayuda a que queden planitas y las puedan usar después como elementos artísticos dentro de su collage. Y el protagonista de nuestro trabajo, que es el papel. Como pueden ver, estoy rodeada de papeles de muchísimos colores, formas y texturas. Estos son papeles estampados de colores. Podemos usar papeles de revistas y de periódicos que tengamos en la casa. Podemos usar diferentes recortes. Y como las revistas y los papeles pues tienen texturas, tienen formas y tienen estampados, pues también nos sirven pedacitos o ilustraciones completas, como en este caso. A mí esta ilustración me gusta, probablemente la use para este collage que voy a hacer hoy. O pueden usar, como les digo, las texturas. Entonces, cualquier papel que les haya sobrado de sus proyectos de arte, de trabajos del colegio, de la universidad, mejor dicho, cualquier cosa puede ser usada en un proyecto de collage. Entonces, vamos a empezar manos a la obra con nuestro collage. Espero que ya tengan preparados los materiales y me sigan. Antes de comenzar con el mío, les voy a mostrar este, que es el resultado de uno de los collages que yo hice también con un recuerdo de una foto familiar. Más o menos esta es la idea y esto es como nos va a quedar nuestro proyecto de hoy. Voy a ponerlo por aquí para que empecemos a trabajar. Lo primero que necesitamos es un papel, una superficie sobre la cual vamos a trabajar. En el caso mío, yo elegí una cartulina blanca. No importa el tamaño porque eso depende de lo que ustedes tengan disponible. Puede ser de color, puede ser estampada. Lo importante es que sí sea una cartulina para que sea resistente al pegante y a todo lo que vamos a poner en ella. En este caso vamos a usar una foto. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Y papeles de diferentes texturas. Yo ya tengo aquí algunas iniciadas. Ya pegué unos pedacitos de papel por acá. Como pueden ver, estos ya están pegados del papel para ir adelantando y que ustedes pudieran lograr ver el proceso completo. Entonces, yo no quiero usar mi foto cuadrada porque la quiero como más divertida. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a recortar siguiendo como la forma de quienes están en la foto. De hecho, voy a cortar por acá. Eso. Voy a bajar aquí. Y como en la foto, pues los que estamos ahí, estamos como metidos en el agua. Entonces, lo que yo voy a hacer es que la voy a poner acá como si estuviéramos dentro de la piscina. Porque yo, con los papeles que tengo, voy a crear una composición como si fuera una playa o una piscina. Pues por lo que la fotografía es de mis vacaciones. Pero si ustedes tienen una fotografía de sus fiestas de Navidad, entonces también usen colores y formas que complementen ese tema. Yo encontré este pedacito de papel craft que me había sobrado por allá de un proyecto y parece arena. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en esta parte, de esta manera. Les recomiendo que usen una hojita que les haya sobrado o un mismo recorte de una página, de una revista que les sobre para lograr que el pegante llegue como hasta las últimas esquinitas del papel. Entonces, lo que yo hago es que la uso como soporte para lograr que el papelito que voy a pegar quede muy, muy bien impregnado, sobre todo en los bordecitos de mi papel. Yo ahorita les dije que podían usar cualquier tipo de pegante, incluso un pegante líquido, una silicona líquida. Con este tipo de pegantes líquidos hay que tener un poquito más de cuidado porque si empapamos muchísimo los papeles, pues van a tender a arrugarse. Bien, entonces, tengamos cuidado y apliquemos los en capitas muy delgaditas para que nos quede mucho mejor. Entonces, bueno, yo ya puse esto por acá. Voy a intentar poner la foto como por acá metidita. Miren que ahí levanté un poquitico como el papel para darle como capas al collage y metí la fotico aquí debajo y se ve lo más de bonita. Listo. Entonces, ahora sí, ya que levanté y sé dónde voy a poner mi foto, voy a poner la protagonista de este collage que va a ser esta foto. Yo doblo mi papelito para que no se ensucie y voy a untar muy, muy bien de pegante mi fotico. Y qué bonito. Mira cómo nos metimos a la piscina, como en el mar estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va el de ustedes? Espero que así de bien y muy bonito y hasta más, más creativo. Yo me encontré este recorte en un periódico, me pareció súper bonito y también lo voy a usar por acá en una esquinita, como que me parece que le da un toque muy artístico y muy interesante a mi collage. Y la idea, un poquito, es que ustedes vayan construyendo, vayan haciendo capas, vayan usando cosas que les gusten, que les parezcan bonitas para ir creando sus collages. Entonces, voy a poner acá mi recorte. Y como estamos en la playa, pues no puede faltar el sol. Entonces, lo que hice fue tomar un papel estampado y recorté un circulito y lo voy a poner por acá para que sea como el sol. Es como una composición artística de un paisaje abstracto. Por acá está el sol. Con los periódicos y las revistas hay algo muy especial y es que están llenos de palabras y las palabras crean texturas en la manera como están dispuestas. Miren qué bonita esta manera de recortar mi periódico, pues tomando palabras, pero en este caso lo voy a usar por acá en una esquinita pues para darle como una profundidad diferente a mi collage. Entonces, aquí les voy a dar otro truco importante cuando hacemos collages de página entera. Entonces, en este caso yo voy a untar nuevamente, creo que ya se secó, mi papelito con pegante hasta todos los bordecitos y lo que voy a hacer es que al momento de pegarlo en mi collage lo voy a pegar como salido de la hoja, ¿cierto? O sea, como con... Sí, les voy a mostrar por el revés. Como pueden ver, como que sale, sobresale de la hoja un pedacito. Y con la ayuda de un adulto, del papá, de la mamá o de quien nos esté acompañando para no irnos a herir, vamos a recortar los bordecitos que nos están sobrando siguiendo la misma forma de la hoja de nuestro soporte. Con mucho cuidado. Y eso va a hacer que nuestro recorte y nuestro collage pues quede mucho más pulido. Es decir, que nuestro recorte llegue como hasta el borde. ¿Qué más le quisieran añadir? A mí se me ocurre añadirle como a una palmera porque si estamos en la playa, pues una palmera sería una súper buena opción. Entonces voy a tomar este papel y voy a cortar como el tronco de la palmera que los troncos de las palmeras son como más gorditos en la base y más delgaditos en la parte superior. Creo que así. Miren qué bonita va a quedar mi palmera. Entonces pego el tronco y creo que ya muchos de ustedes están imaginando con qué vamos a hacer las hojas de la palmera, ¿cierto? Pues aquí está. Con hojitas secas que me encontré en la calle. Entonces con estas hojitas secas voy a ir construyendo mi palmerita. Para este tipo de elementos que ya no son papel, yo sí les recomiendo usar un pegante líquido que puede ser silicona o puede ser este tipo de pegante blanco. Como yo quiero que me quede con un cierto relieve, lo que voy a hacer es ponerle un puntico pequeñito, bueno, no tan pequeñito, en el bordecito a las hojitas e irlas acomodando muy bien. Suavemente hasta que voy creando toda mi palmerita o todo mi arbolito. Como pueden ver, los elementos están a la mano. Salen al patio de la casa, salen al parque del barrio y van a encontrar muchas hojitas secas en el suelo y eso les va a servir para ir construyendo y creando sus composiciones artísticas y sus collages. Entonces realmente esta es una técnica que les va a permitir explorar creativamente de muchos aspectos el arte y sus propias mentes, ponerlas a prueba y retarlas. Yo ahorita voy a terminar las hojitas porque también quiero que vean estos otros detalles que voy a incluir. Aquí hay cuadernos, hay lugares donde me regalan stickers y probablemente muchos de ustedes tienen cuadernos en la casa llenos de stickers, entonces pues yo voy a usar también stickers para enriquecer este collage. En este caso voy a usar unas florecitas que me gustan mucho y creo que estas van a quedar perfectas en esta parte. Miren qué bonito detalle le voy a dar con estas florecitas acá. Y si ustedes no tienen stickers pues entonces los pueden hacer, simplemente es que tomen hojas adhesivas, una hoja adhesiva y dibujos de internet o que ustedes mismos hagan que les gusten mucho, los impriman y los recorten como en este caso. Entonces yo por ejemplo tengo acá un pedazo de un texto que me gusta muchísimo y ya lo había impreso, lo recorté y pues es un adhesivo, entonces simplemente lo levanto y lo voy a aplicar en mi collage. Y eso va a ayudar como a ir enriqueciendo de manera muy, muy bonita esta obra de arte. Yo lo voy a poner por acá. Miren cómo contrasta. Además va contrastando la forma de las letras que estas están al revés y en diagonal con esta que está de manera recta. Miren qué bonito. Cualquier elemento que tengan en la casa lo pueden ir aplicando. Yo creo que este lo voy a ir dejando por acá. ¡Ay no! Me falta un detalle súper importante. Miren este pedazo de papel que parece como si fuera de un cuaderno con renglones. Entonces yo lo voy a poner acá para escribir a Manuel Sado un mensajito o la fecha de la foto o recuerdo de nuestras vacaciones o alguna frase que me guste y que me inspire. Entonces la puedo pegar acá. ¿Cierto? Es como una foto medio playera. Entonces yo voy a escribirle la palabra Aloha que es la manera en que saludan en Hawái. ¿Cierto? Aloha. Que va a quedar como súper tropical. Y con mis manos que este es otro detalle importante del collage y es que no siempre tengo que recortar con tijeras. Voy a rasgar el bordecito para que parezca como una cinta y lo puedo pegar por ejemplo acá. Miren qué bonito queda y contrasta súper lindo con todos los demás elementos que estoy agregando en mi collage. ¿Qué frase vas a poner tú? ¿Qué frase te inspira? ¿Qué frase te llena de energía o te recuerda ese momento en el que estás en la fotografía que estás decorando? Miren cómo va quedando el mío. A mí me falta terminar las palmeritas. Yo me voy a ir a terminarlas en calma además porque esto muy importante hay que dejar secar muy bien el pegante para que luego no se nos vayan a caer. ¿Listo? Ni se nos vaya a regar el pegante ni se nos vaya a dañar un poquito la factura. Por último y para terminar este collage a mí me gusta también darle algunos detalles a mano alzada. No sé, dibujarle florecitas. Por ejemplo, se me ocurre dibujarle los rayitos al sol. Aquí. Escribir palabras, hacer flores, flores, dibujos, mejor dicho, lo que quieras a mano alzada que puede ser con un micropunta como este o puede ser con colores, con marcadores de colores, mejor dicho, con lo que tengas en la casa. No hay excusas para decir que no vas a hacer arte porque la creatividad está en ti. Los materiales seguramente están a la mano. O sea que, ¿qué esperas? Vete a hacer tu collage y esperamos que pongas por ahí foticos y nos muestres. Nos vemos en un próximo Taller al Patio. Chao. Tallerá. 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 Gracias.